La internacionalización de la educación superior en el mundo permite integrar una dimensión global e intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la investigación. La movilidad estudiantil entre universidades representa una ventaja al entrar al mercado laboral, ya que permite aprender nuevas formas de estudio, crear lazos con estudiantes de distintas nacionalidades y con ello tener una experiencia enriquecedora. Hoy en día, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional Autónoma de México permiten la movilidad estudiantil a través del Centro de Estudios Mexicanos. Bueno, yo soy Marvin, estudio Filología Española aquí en la UCR y me fui a hacer un semestre de movilidad estudiantil, de intercambio a la UNAM para el segundo ciclo del 2014. Bueno, fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora a nivel cultural, primero que todo, y también a nivel académico, porque, bueno, de los cursos que llevé allá, por ejemplo, muchos tuvieron influencia en la tesis que estoy haciendo ahorita. Si le interesa conocer más sobre la labor del SEM, puede llamar al 25 11 54 09 o visitar nuestra oficina ubicada en el segundo piso del SICAP, en San Pedro de Montes de Oca. ¡Gracias!